Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano como quiere el abogado te las doy en propias manos ahora la casa es tuya vos sabrás lo que hay que hacer o de cerrarla venderla o ponerla o ponerla en alquiler me dijo el almacenero que hay un tipo interesado anda loco por mudarse y pagaría al contado yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo aburrido como un hongo y más solo que un caballo no o no o no no Vos sabes cómo es la vida que se lleva en los hoteles Durmiendo, mirando el techo, carabateando papeles A vos te veo preciosa, te has dejado el pelo largo Te pareces al dibujo de la Virgen, de la Virgen de Leonardo ¿Te acordas que lo comparamos cuando fuimos a Milán? Lo pegamos con dos chinches en la puerta del desván Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado No te vayas a olvidar, de decirle al abogado Que ella te entregue las llaves, si no se pone pesado Ya sabes dónde encontrarme, en el hotel de Cangallo Si se te ocurre llamarme, pregunta Pregunta por el caballo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.